Continuamos Ok, habitación 1 Me intrigan los colores Rojo, azul Amarillo, verde ¿Lo podré ver después? Notas, notas Sí, sí la puedo ver, perfecto Creo que la voy a usar para Algún acertijo Ok Un vestido Maniquí de costurera Atizador Cajas de sombreros No hay nada Me falta el 2 Cerrado Y El 1 ¿Qué es esto? Cuchilla de afeitar Alguien no se rasuró bien Qué miedo Bien Oh Dios No hay Dios No hay Dios Salado ¿Qué más hay? 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 No, gracias Ay, hija de afeitar Cucha, madre Cucha, enfermería Uy Una nota No hay nada Misturín ¿Qué es eso? Hay un armario muy decorado Con 5 muñecas En miniatura Apretujadas En la parte superior A ver Echemos una ojeda Acabamos de tener una nota Y aquí están los colores De la nota Pero no me acuerdo A ver A ver ¿Cuáles eran? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, ya O sea Las habitaciones Correspondían a los muñequitos Y son como Asesinos y todo Porque en el primero Se veía que traía cuchillos Y había que una cuchilla A afeitar Entonces Rojo, azul, amarillo Verde, azul A ver Era rojo Azul No, azul Amarillo Verde Y azul Y estoy mal Ok A ver Es que si Tenía que ver Con los colores Y las habitaciones Ok Tengo la llave Del doctor Harris Perfecto Pero aquí hay algo Así Triangulito Para guardar Ok Ya sé que sea No No Vete, vete, vete Regresemos al sótano Creo que sé Lo que hay que hacer Ahorita Lo siento Pero No quiero problemas Así que Padre la luz Ya me vio Malita sea Señora invisible ¿Por qué me ataca? Estoy en rojito Necesito ayuda Tenía un botiquín Una vez Una vez Ay, me pierdo Aquí Aquí hay un espejo Ay, ahí está el señor Elefante Raro Vamos, vamos Espejo Una nota Informe de incidente Ámbar Miembro del personal Que informa Simons Descripción del incidente Un niño ha entrado En el sanatorio Sin problemas Y ha llegado Hasta la Female Seclusion Las puertas Quedaron abiertas Ha entrado En la Female Seclusion 5 Momento en el que En la ordenanza Michaels le ha visto Y me ha avisado Se trataba de hijo De un visitante Y su padre Se lo ha llevado Fallos En la ordenanza Había dejado abiertas Las puertas De la Female Seclusion Y el personal Del vestíbulo No vio al muchacho Cuando llegó Al entresuelo Recomendación Debo recordarse A todo el personal La importancia De cerrar las puertas Los directores De guardia Realizarán una revisión Del personal Ok ¿Será que la Señora Helen Es No sé Tengo teorías Pero mejor Ahorita lo checamos Ahorita comprobamos Si en verdad Es cierto No Por acá ¿Dónde está El doctor Harris Está aquí Perfecto Simplemente Caminamos por aquí Abrimos la puerta El doctor El doctor está De este lado Uy señora Enfermera Perfecto Doctor Harris Hasta por aquí En el escritorio No hay nada útil Pero hay una No es una nota Es como una revista O algo Aquí hay una nota Artefacto Jocasta Y Agarra eso otra vez Hoy ha llegado La nueva paciente Helen Grady Me ha sorprendido Ver lo calmada Que estaba Y lo bien Que se ha comportado Después de leer Sus notas Me preocupaba Que fuera difícil De manejar La mujer Está en una Negociación Completa Y pide Que no se le recuerde El incidente Que llevó A que la internaran De hecho Ha pedido Repetidamente Que le dejen Ver a su hijo He acordado Con su marido Que apartar El chico De la madre Sería Lo mejor Aunque hay pocas Esperanzas De recuperación A largo plazo Espero pasar Algún tiempo Con la señora Grady Su estado es fascinante Si Tenía razón Esa señora Helen Es la La mami de Travis ¿Qué salió? Al Soporte para el botero Bueno El artefacto El artefacto Jocasta Esa cosa ¿Dónde está? Aquí Dice El símbolo es metálico Y tiene la palabra Jocasta Grabada en la base Y ya sé Dónde va Necesitamos Ahora ir Al mundo Del espejo Ok Vamos Y los monstruos Se han ido Bueno Nos pone musiquita Para reflexionar Porque Travis Va a tener que hacer algo Ahorita Creo que ya sé Va a tener que hacer algo Muy Malo Jajaja No, yo lo perdí No sé No sé Aquí todavía Aquí están. Te voy a mostrarles, tú puedes, tú puedes. ¿Están aquí? Sí, perfecto. Ay, ok. Necesitamos algo fuerte. No tan fuerte. Pero estaría bien. Aquí vamos. Hay una extraña lindidura en la puerta. Mirarla así que se me humezca en la cabeza. Vamos a usarlo aquí. Venga, venga. ¡Lisa! ¿Tú eres el jefe? ¿Tienes a Melissa ahí? No. ¡No! ¡Ya sabes quién está ahí! Hay otra vez, por favor. Miedo, miedo. Bueno. Necesitamos ver qué hay aquí. Dibujitos. Aquí hay algo. Porra. Perfecto, triangulito para guardar. Pero primero. Ahora sí. Guardemos. Tengo miedo. Listo, aquí vamos. ¿En cuál estaba? Aquí, en el 5, ¿verdad? Venga. Ma'a. Ma'a. Padre dijo que estás muerto. ¿Tienes muerto? No, no. No. Oh, no. Ellos, no sin sentido. No. Me siquiera. Te pedir a la boca para mi. ay dios mamá no, no te me acerques, no te me acerques ay no, tiene unos cuchillas horribles, no, se hace hierta travis corre, corre, vete de ahí no, ya no tengo balas ay estás bien idiota travis, cómo no le vas a dar perfecto, uy mira eso, ore se fue piensa del pasado no me digas travis qué quieres saber travis, acabas de matar a tu mamá ay ya me ponía a mover ¿y dónde guardo? ok tengo una entrada del Arland Theater ok ahora está abierta, perfecto muy bien pues con esto hemos terminado el capítulo suscríbanse, denle like y vamos a dejarlo aquí esto ya se pone interesante porque ya pasamos dos niveles yo soy Eddie Hunter, esto es Acid Gamers, nos vemos vamos a ver yo 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 yo